Presentamos un proyecto, realmente solicitamos la Banca Ciudadana para poder presentarlo a nosotros a un proyecto que es una resolución que el Consejo se adhiera al proyecto de ley impulsado por el Diputado Nacional Emiliano Giacobitti y todo el grupo de Juntos por el Cambio que es una modificación en el Impuesto a la Ganancia en el cual habla de la posible deducción desgastos educativos de los hijos en el Impuesto a la Ganancia. ¿Eso qué significaría? Que toda persona que gana entre 55 y 155 mil pesos pueda deducir del Impuesto a la Ganancia que paga los gastos educativos de su hijo. Estamos hablando de varias cuestiones que se pueden deducir, tanto la cuota de una escuela privada como un profesor de particular, como los gastos en transporte, los gastos en material escolar y todo lo que influya en la educación de los hijos, tanto en el nivel primario, secundario hasta universitario. Estamos hablando de una persona que hoy no le puede comprar, o sí, pero le podría comprar una computadora mejor a su hijo, lo puede hacer y cargando esa factura pueda deducir parte del impuesto. Estamos hablando de una persona que con el contexto de inseguridad que hay se quede tranquilo y pueda mandar a su hijo de primaria o secundaria en un transporte privado y deducir ese impuesto. Así que bueno, nos pareció un proyecto muy importante y creemos que desde la ciudad nuestro Consejo Municipal se adhiera. Aparte, volcaría una cantidad de recursos nuevos a la ciudad y generaría un círculo virtuoso positivo. Estamos hablando de que, por ejemplo, un profesor de particular que hoy factura sus obras en negro porque no puede facturarlo, se tendría que blanquear, hacer un monotributo básico y ese padre que manda a su hijo deducir esas clases de particular. Entonces el profesor ya contaría con una obra social, una mutual y el padre tendría una cierta ventaja de decir, bueno, no termina siendo más gastos para mí porque lo termino deduciendo de un impuesto que ya hoy el Estado Nacional me cobra. Bueno, ¿cómo continuará el curso de esta iniciativa? ¿Ustedes estarán presentes en el Consejo para una exposición del proyecto? Bueno, ahora el proyecto entró esta semana, tomó Estado parlamentario y tendría que aprobarse cuando los concejales consideren y una vez que se apruebe el pedido de Banca Ciudadana, porque acá está en Estado de Banca Ciudadana, cuando la Banca Ciudadana se apruebe nos daría una fecha y nosotros podríamos exponer todos estos puntos que estamos marcando y otros puntos que también queremos llevar al Consejo con respecto a este proyecto en sí. Sí. En ese sentido y a nivel nacional, ¿cómo marcha este proyecto? Bueno, el proyecto está en Estado parlamentario, está en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación y es muy interesante porque realmente el gasto o el no cobro de impuesto, porque acá realmente no se genera un gasto, acá se genera un no cobro de impuesto, no termina representando significativamente mucho para la arca del Gobierno Nacional. Estamos hablando que lo que no se cobraría de impuesto a la ganancia representa aproximadamente lo que se gasta en jubilaciones de privilegio para políticos y para jueces. Entonces, nosotros queremos que se apruebe porque por muchas cuestiones, esta es una forma de promocionar la educación, de promocionar el esfuerzo y también para defender al bolsillo de los trabajadores. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel local, que nosotros somos una ciudad mayoritariamente obrera, que muchos pagan impuesto a la ganancia, empezar a generar esos circuitos. Y por lo tanto, si se aprueba desde el Consejo una resolución apoyando este proyecto, tanto de Villa Constitución como de la movida nacional que se está haciendo, de varios consejos, varias legislaturas que se apruebe, va a terminar presionando en cierta manera a los diputados y senadores para que aprueben dicho proyecto. Para cerrar, y por otro lado, Francisco, bueno, ¿en qué otros temas continúan trabajándose desde Vamos Juntos Constitución? Bueno, ahora desde Vamos Juntos Constitución estamos tomando varios temas, tenemos varios temas en carpeta, hay algunas cuestiones que estamos trabajando, como algunas encuestas a los comercios por el tema de las medidas que se han tomado, todavía no hemos cerrado esa etapa, una encuesta presencial, obviamente con las medidas adecuadas, barbijo, distancia social, en distintos puntos de la ciudad, donde preguntamos cuáles son las medidas que creen convenientes para mejorar, después tenemos algunos proyectos educativos en mente, y siempre, viste, tratando de recalcar nuestros ideales, que son la defensa de la clase trabajadora, de la clase media, y bueno, principalmente que queremos un pueblo que vuelque sus recursos y su tiempo en educarnos, porque es la mejora de todos.